¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por este Estado que nos brinda todos los días identidad y sentidos de pertenencia. ¡Aspiro a ganar su confianza! ¡Suscríbete al canal! Con mejores condiciones de progreso y desarrollo para todos. Este compromiso se sustenta en una profunda condición personal, pero también se genera en los valores de mi partido y en las plataformas de ejercicios que rigen nuestra vida interna. Cumpliré a cabalidad mi función de legislar y de gestionar. Lo haré con emoción. Sin embargo, mi tarea más importante será la de crear y consolidar un estrecho de vínculo con los ciudadanos de mi distrito. Y ellos sabrán que los diputados federales del PRI somos la mejor opción. La opción confiable para que su voz escuche fuerte y claro en la Cámara de Diputados. Lo he dicho hoy y lo reitero, de contar con su apoyo en esta convención, impulsaré una campaña política de ideas, de propuestas, de respeto y de enorme espíritu triunfador. Fiel a mi conducta, sería un factor de unidad para afianzar la fuerza de nuestros partidos. Unidos, implementaremos una estrategia puntual y efectiva para enfrentar este nuevo reto electoral. Lo haremos con la certeza que nos dan nuestros ideales, nuestra plataforma y nuestra vocación democrática. Reconocemos que enfrentamos una nueva realidad política. Sabemos que los nuevos tiempos nos obligan a poner en marcha nuevas formas de hacer política. Estamos listos para realizar un trabajo territorial en nuestros municipios, casa por casa, colonia por colonia. Ir ahí como nos gusta hacer las cosas, donde está la gente y donde están los problemas. Entender la realidad cotidiana, trabajar para transformarla positivamente, ganarnos a pulso la confianza de la gente, será el camino a la victoria y la mejor manera para garantizar un presente de certidumbre y un futuro de bienestar para todos. Los candidatos felices demostraríamos una vez más que estamos comprometidos con lo que la gente quiere. Ellos son los que verdaderamente importan cuando se trata de tomar decisiones y en especial cuando vayamos a formular una iniciativa de leyes. La mayor motivación que nos mueve en este proyecto de todos es construir una mejor sociedad donde cada persona y cada familia vivan tranquilos, seguros y encuentren pronto mejores alternativas de superación. Trabajaremos desde la Cámara de Diputados en adecuar constantemente en un marco jurídico que se apegue a la permanente evolución social que identifica nuestro tiempo a los principios de orden, respeto y legalidad. En San Maripas trabajaremos en equipo y seguiremos el ejemplo del primer prista del Estado, del ingeniero Egidio Torre Cantú, gobernador de San Maripas. ¡A tu lado, acortaremos todo nuestro esfuerzo para construir juntos el tamoblipas que todos queremos! un Tamaulipas fuerte y generoso para todos, un Tamaulipas con más seguridad y prosperidad para nuestra gente, donde la igualdad de oportunidades y el beneficio colectivo sea la premisa fundamental. Desde la Cámara nos moveremos intensamente para gestionar más presupuesto para el Estado y por supuesto para los municipios. Hoy tocaremos fuerte las fuerzas del gobierno federal para gestionar más programas sociales, apoyos económicos para impulsar el crecimiento de Tamaulipas. Con el señor gobernador Ejillo Torre Cantú, los diputados federales marcharemos unidos para respaldar su gestión de gobierno, porque a pesar de las adversidades, reconocemos que el gobernador de Tamaulipas mantiene en pie con firmeza y carácter el rumbo del Estado. Nuestro candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, avanza con pasos firmes por el camino hacia Palacio Nacional. Bajo su liderazgo, los mexicanos sabemos que viene el tiempo de tranquilidad y de transformación social. Enrique Peña Nieto va a ser el próximo presidente de México. ¡Bravo! 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 Porque Peña Nieto representa una esperanza de cambio verdadero y porque garantiza un proyecto de nación con rumbo. Con nuestros candidatos al Senado de la República habremos de integrar toda nuestra reacción y fortaleza para que el primero de junio, con el apoyo de todos ustedes, juntos alcancemos una victoria clara e inaccesible. Lupita Flores y Manuel Cabazos saben que cuentan con nosotros, saben que tienen el respaldo de los PRIistas para seguir incursando el progreso de Tamaulipas. Todos los candidatos del PRI estamos comprometidos con la gente y estamos comprometidos con México. Somos portadores de las más sentidas y difíciles inquietudes de los ciudadanos. Por ellos y para ellos estamos en este camino. Para cumplir con este cometido es indispensable y la confianza que ustedes me otorguen al conferirme, si así lo dispone, el honor y el privilegio de ser su candidato a diputado federal por este distrito. Al contar con su apoyo en esta convención estaremos listos para demostrar con nuestros amigos del séptimo distrito que ese trabajo responde a los intereses superiores de esta pujante región del sur de Tamaulipas. Una región privilegiada con enormes fortalezas y ventajas competitivas. A ella, a ella nos debemos y por ella vamos a seguir entregando todo nuestro esfuerzo y determinación. Tenemos un compromiso con ustedes la gran familia del Dama, la gran familia del Tamira y la gran familia del Ciudad Manero. Les repito, es un ejemplo, es un distrito, ejemplo de unidad, de fortalezas y de trabajo con responsabilidad. Por ustedes estamos hoy aquí y por ustedes cumpliremos. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva la RECA! ¡Que viva la RECA! ¡Unidad! ¡Rombosadas! ¡Unidad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!